¡Eh, loco! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! Si me ha dado, ¿dónde estás tú y yo qué sabía? ¡Que soy este! ¡Ah, no! ¡Que es Juango! Muy buenas detes y lindas señoritas, solenguy, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos aquí uno en Free For All o Batalla Campal en el mapa de White Street, el del Party Heart. Y arrancamos ya. Vamos a ver, vamos a ver. Accesorios puestos, pistola, accesorios puestos. Bien, bonito. Y, ¿dónde? ¡Respavoneo! En un sitio para morir, respavonear. Pues espero no ser el primero. ¡No, no, 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 no. ¡Ah, ya sé! A lo mejor se han puesto para cuando campeemos dentro de la casa. Hacernos un tiraco. ¿Ese eras tú? ¿Alclando las balas? Sí. ¡No, no, 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 no! ¿Estás en la casa o dónde estás? Sí, claro. ¡Coño! Estoy aquí. ¡Hay un sniper, hombre! ¡Toma! ¡Toma! Y si sigue el sniper ahí, le voy a meter esta cuchillada. Se va aquí, va. ¡Oh! ¡Oh! Black Hawk, rasca. Tío, parece que ponga mantequilla, a ver. Mantequilla. ¿Esto? Vale. Es que quiero ir a cuchillar a un sniper. Ah, vale, vale, que está ahí, vale. Ya te espero, te espero. Aún sigue ahí, está metido entre las cajas. ¡Esto no le doy! Ahora. He pesado. ¡Cuidado, cuidado! I'm sorry. ¡No, no, no! ¡No me vengo ni a dar! O sea, me ha hecho un... ¡Ups! Mierda. Sí, están ahí haciendo la del sniper. Pues nada, lo bueno es que se han destanido todo el rato, así que voy a ir a hacer el surprise. A Mele. Si no me oye. ¡No, no, no, no! Vale, no, está campeando en la caseta de la esquina. ¡Madre mía! ¿En serio una mina? ¿En serio? ¿Esa mina random la has puesto tú? O sea, sí, pero que la he puesto sin querer. Ah, vale. Porque te... Quería lanzar granada y sin querer pongo la mina ahí en plan, lol. Lol. Te entiendo, a mí también pasa a veces. Vale, está en la caseta pequeña. No, sí, ya la he matado. ¡No, no, no! Sigue ahí, sigue ahí. He visto a alguien ahí. Pues soy yo. ¡Ah, no, Juango! Se ha cambiado, se ha cambiado. ¡Oh, oh, oh, oh! Se ha vengado. Me ha dado con el hachita ahí. Pues nada, se cree que lo voy a dejar así. Pues no. Verga, tío. Toma, el Juano se copió a mina. A ver, a ver. El Jaki es coming. Pongo esto aquí. Y, 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 y. Hala. He echado. No. Uy. Eh, lol. ¿Por qué se ha ido tu mina, loco? Porque es el juego. Ah, porque era el tuyo. Era el Juango. No, porque así al momento pero ahí hay un sniper. ¡Oh! ¡Concha, eras tu! Yo pensaba, es un sniper. Se ha pillado uno ya. No, se le ha caído, se le ha caído. ¡Crayten, paga los servidores! no me seas tan rancio poderes no no te preocupes siempre se puede solucionar ¿ves? será posible que asco de troll lo he reconocido así que soy un poco troll I recognize madre mía ingles de mierda que llevo déjame que era un duelo no me mates ah eras tu vale me quedo quito no disparo pensaba que era el curate que buscaré donde anda el ah donde esta donde esta mi sniper favorito viene a por mi otra vez enserio? me ha dado me ha dado es que le he ido fatal pero vamos que vuelvo a por el porque no no estoy yo aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí te dejo pasar va estoy tras tuyo eh a quien vea cuchillo eh loco que soy yo que soy yo coño que soy este ah no que es juango ostia yo hablándote pensando que eras el ahi va la ostia diciendo no me disparen no me disparen yo era juango loco pero nada juango toma regalito lol que cabrón nada nada si saca el hacha no puedo hacer nada contra el es que me mata el hacha que es linda voy a intentar petar con la granada esta se ha ido se ha vuelto a caer tío le iba a hacer la liada sigue por ahí el sniper en serio no puede eras tu vale vale paro paro vale sigue ahí el editor madre mía tío cachondeo de partida ay vamos a ver este sniper vale estas por ahi ya por el claro se lo he matado ya ah ya lo has matado vale es que estoy ahi tambien lol si que eras tu si espera le dejo una mina le dejo una mina esa ricas a a hector y le espero patrolar con el hacha no sé pero porque me voy a pirar jejeje di antes hola 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 joder eras tu si va rapido o que ee pues si pues si hemos entrado a la joney si si coño esta rica esta rica esta bonita esa esta preciosa esta linda ahora que vengo a la caseta me dejais aqui tirado abandonado no puede ser si ahora esta en la caseta osea la mina esa se ve que peta rapido eh porque peta rapido la la mina esta de caja doble si ah coño si hombre ha venido la mina ahi de ver a ti y hola pues le he dado la mina la mina la mina la mina la mina la mina eh tío que no le he dado cipo tío si no esta ahi eras tu casi casi cabecita casi 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 como no mueres hijo como no mueres dios esta ahi de contragos lo digo tío si me esta dando joder donde esta ahilo que no veo ¿Dónde está el Sniper? Vamos a comer el hacha este. Pesao. ¡Coño! Se lo he comido. Se lo he comido. Yo activo la otra y me tiro. ¡Adiós! ¡Coño! 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 ¡Joder! No, no la actives que era mía, hombre. Cómetela un poco. No, no. Qué mala para la carie. ¡No! ¡No! ¡Bum! ¡No mueres, enserio! Joder, brother. Joder, mi niga. No, no, los cojones. Baja, baja. Que no, que no. Casa Fantasma. Esto es la casa fantasmas. ¡Coño! ¡Pues ya está! Ya ahí se fue el fantasmita A ver como se ve desde fuera Joder tío, parece un pedo fetido el que hay ahí en la casa ¡No! ¡No me mates! Que casi mato a uno Ya lo hago yo por ti, no te preocupes No, gracias Espera, espera, si esto se calcula bien tú ahora mismo deberías de estar viniendo y al hacer así te comerías la... ¡Nada! Pero ahora hago así y te mato ¡Lol! ¡Lolazo! ¡Que loco! ¡Que loco! Ah no, no te mata a ti Claro, es que tiene ráfagas ¿Qué hago enfrentándome a la distancia? ¡Cuño la hostia! ¿Están con la Denfield? Sí, 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 uno está con la Denfield Entonces, a distancia pues como que fly y... O sea, voy a superar a nivel troll, chico ¡Mierda! Ya no ha nivel troll que superar, me cago en la puta Ya me ha matado Y ahora voy a ir a por el que estás franqueando desde ahí si no me mata nadie por detrás Ah, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, me voy Era yo Ah, me ha matado Esto ya es muy del palo Espera que estoy matando desde ahí, me piro Joder Has entrado toda la caseta Sí, 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 soy yo, soy yo, soy yo Ah, pues... La mina no me la actives No, hacha no Ah, no Joder, sí que es rápida, eh Me ha dado un click derecho, lo he esquivado Vale, la caseta y uno Esperándote con hacha Pues me pondré el hacha yo la próxima, tío Pero el otro hacha, hombre A ver si le mato, si sigue esperando Sí Por tonto Adiós Uy, mírame, mírame Uy, uy Con el check ahí Oh, que ha ganado Yendo a negativo, dije sí Hostia, tú que bueno Ay, madre Yendo a negativo, tío Es que madre mía, tío Ya sabes, los últimos serán los primeros Oh, no Ay, ay Ay Adiós, mío Pues bueno, chicos Como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau 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 Chau